Bueno, que quiere que le diga, ajo el pino este, miren esto, amanecí ponchado, amanecí ponchadito, amanecí ponchero, vamos a cogerlo, a mi manera, esto está un poco de burro, hola loco, vamos a ver como es esto ahora, a la guana, o la bala, amor de Dios, amor de Dios, como gato, otro más aquí también, vamos a ver si este invento mío queda bien, que es que las amanecí, no me quedo ahí". Oh, no, 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 no no, 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 vamos a limitar este todo. Ahora vamos a terminar ni. Tengo que ir a esta, veramente. Encomiendo, ¿qué? ¡Vamos! ¡Vamos! Casi se me va un pongo Completo Siempre es bueno cortar estas cositas aquí Listo, ahí está, este, y este que está aquí, y hoy, cogimos también este que está aquí, así que hoy cogimos tres ponches. Tres, una plancha de metáfora, bien pesadita. Tres, una plancha de metáfora, bien pesadita. Tres, una plancha de metáfora. 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 ¡Gracias! 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 Vamos a hacer cosas que hay un cambio de un golpe de caballo ¡Pink! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!